Pensamientos cristianos. Perfectamente sus hijos por D.L. Moody. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mucha gente pide señales además de la palabra de Dios. Ese deseo siempre engendra dudas. Esa frente a Dios dudar de lo que dice. Él ha hecho muchas declaraciones y afirmaciones simbólicas. Cristo dice. Yo soy la puerta. El que entrare por mí será salvo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la verdad. Recibidme y conoceréis la verdad, porque yo soy la verdad misma. ¿Quieres conocer el camino? Él dice. Yo soy el camino. Seguidme y os guiaré al reino. ¿Tenéis hambre de justicia? Yo soy el pan de vida. Si coméis de mí, jamás tendréis hambre. Yo soy el agua de vida. Si bebéis del agua que yo os daré, esta será dentro de vosotros una fuente que salte para vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 25 al 26. Permite que te diga de dónde nacen nuestras dudas. Muchos de los amados de Dios jamás van más allá de creer que son siervos. Cristo nos llama amigos. Si entras en una casa, al instante conoces la diferencia entre el hijo del amo y el sirviente. El hijo se pasea por la casa con perfecta libertad. Se siente en su propia casa. Pero el criado ocupa el lugar de subordinado. Debemos llegar a comprender que nuestra relación para con Dios es la de hijos. Él no deshereda a sus hijos. Los hijos de Dios no son perfectos, pero somos perfectamente sus hijos. Traducido un texto por D. L. Moody. Que el Señor les bendiga.